vamos a empezar a grabar esto bienvenidos a todas los voy a saludar ahorita ya después los que lleguen los demás pues voy a estar ocupada hablando entonces no voy a poder saludarlos pero aquí que llegaste a tiempo mira el saludito para don Alejandro Jara que sé que está en Perú pues bienvenido a este Zoom Emma Villarraga Leticia Mariela Castelo Mirta bienvenida Ricardo bienvenido Edna bienvenida voy a no sé si tengo el déjenme ver el chat si el chat está abierto verdad escriban en el chat si claro está abierto eso empiecen a escribir para saber si si me están escuchando muy bien Alejandro muy bien excelente pues bienvenidos bienvenidos y pues es un gusto tenerlos a cada uno de ustedes este va a ser en nuestro primer webinar del año iniciando febrero no hubiéramos empezado desde enero pero bien estamos acá iniciando de nuevo con estos webinars maravillosos genial genial muy bien muy bien Mirta cómo estás buen buenas tardes o buenas noches y los demás también que me puedan escribir por ahí si me escuchan en el chat de la sala de la sala adelante adelante ok pues ya son las 6 3 de la tarde aquí en en México entonces en Colombia en ese ya las 7 y 3 minutos igual en Perú en Ecuador y donde quiera que te encuentres pues de acuerdo a la hora que estés van déjenme un momentito voy a bajar el volumen aquí a mi celular ok listo bien a ver cuéntenme en el chat desde dónde están conectados de qué país bienvenida Patricia por ahí ya también ya la vi que entraste muy bien bienvenida escríbeme de qué país están conectados y esta mientras que me escriben les voy a compartir que han llegado ustedes Colombia la bella eso eso yo soy colombiana pero vivo en México hace ya 18 años en Argentina Mirta están claro allá son tres horas siete ocho dos horas de diferencia las nueve en la noche Leticia está desde New Jersey muy pero muy bien mira que tenemos gente de todas partes a mí me encanta me encanta hacer webinar porque tenemos la oportunidad de conocer muchas personas de muchas partes del mundo y eso es increíble de verdad que sí bienvenida Leticia y también se acaba de incorporar John John bienvenido a esta reunión y bueno les voy a compartir algo antes de empezar a compartir pantalla y les quiero decir que tú has acabado de entrar a una de las mejores reuniones que tú puedas descubrir a partir de hoy la forma de cómo generar ingresos recurrentes hoy en el internet apalancándote del marketing digital y del marketing de afiliados mi nombre es Marta Lucía Hoyos Castillo yo soy colombiana vivo en México hace más de 18 años y bueno buenas noches John buenas noches y llevo pues ya más de 12 13 14 años en el internet inicié mis primeros pinitos cuando quise puse o tenía un curso en el internet y lo tenía hospedado en una plataforma que mucha gente conoce que se llama WordPress en ese entonces no había no existía nada sino WordPress la verdad y pero también desarrollé muchas páginas en Dreamweaver o sea era de programar a través de programación y descubrimos luego con el pasar del tiempo pues nace otras plataformas y las cuales nos están dando la oportunidad de tener nuestros negocios por internet pero también de generar ingresos promoviendo este producto que es 100% digital y a esto es que te ha invitado la persona que te invitó a estar en esta reunión entonces vámonos ya a lo que nos nos concierne ya hemos esperado seis minutos para que lleguen los demás si hay alguien que se vaya a vincular se va a vincular y yo le voy a dar acceso aquí a la sala voy a estar voy a abrir de pronto la oportunidad de que abra en el vídeo claro que sí y si tienen alguna pregunta al final de la reunión me la puedes hacer con toda tranquilidad no me vayas a mandar preguntas en cuando yo esté hablando porque no te voy a responder yo me voy a derecho y en algún instante a lo mejor pare haga preguntas ustedes me responden y si tú tienes una alguna pregunta escríbela guárdala anótale en una hojita en un cuadernito ahorita y me la haces al final yo te voy a dar la oportunidad de abrir tu micrófono y la cámara por supuesto que sí y me puedes hacer todas las preguntas con respecto a lo que vas a ver les cuento que esta oportunidad que tú vas a ver de negocio hay más de yo creo que ya no sé no te puedo dar el número exacto pero estoy más que segura que ya somos más de 300 mil 250 mil 300 mil personas entonces funciona por supuesto que sí gente ganando lo que tú quieras claro que sí 40 mil dólares mensuales 60 mil 70 mil 100 mil dólares mensuales 80 mil 30 mil 17 mil 5 mil mil 500 los que recién inician claro que sí ok el límite te lo pones tú voy a compartir mi pantalla para presentarte la oportunidad yo lo que te pido a ti es que estés muy despierta muy despierto sé que tenemos muchísimas distracciones miren esto es una distracción por favor de verdad date la oportunidad porque si no para que entiendas y comprendas bien de qué se trata todo esto entonces ponlo en modo avión si tienes un el facebook ahorita y como que abriéndolo y estando aquí en el zoom cierra el facebook yo te aseguro que vamos a estar más 45 minutos siempre trato de hacerlo muy corto muy al grano para que lo comprendamos todos y después hacemos preguntas porque si te distraes después no vas a comprender algo que yo vaya a platicar ok esto es como la escuela como la escuelita se recuerdan cuando íbamos a la escuelita y allá nos sentamos en el pupitre todas y todos la maestra allá al frente y todos con el cuaderno abierto prestando atención allá a ese tablero verde con esa tiza blanca bueno así es acá aquí esto no es la excepción ok vale entonces vamos a compartir pantalla que les tengo algo bien bonito para mostrarles esta era la canción que les tenía ahorita déjenme quitarla bueno no la va a quitar bien pues este es un webinar en vivo y vamos a ver cómo vivir de ingresos recurrentes gracias al marketing digital y al marketing de afiliados ok y por qué estás en este momento o por qué más bien este webinar es importante para ti pues vamos a ver porque vas a descubrir una herramienta que te va a ayudar a dominar el mercado en el nicho que tú te encuentres en internet porque vas a encontrar una forma para prospectar mejor para tu compañía si es que estás de pronto en algún negocio de red de mercadeo o de venta directa o cualquier negocio o sea servicios y vas a poder prospectar mejor gracias al internet y convertirlos a estas personas en clientes porque este webinar es importante para usted bueno porque yo estoy muy segura que ya estás consciente que debido a la situación mundial es imprescindible tener un segundo ingreso y que mejor que sea recorrente que tú lo que tú lo trabajes una sola vez y que eso te dé por vida dinero así como lo estamos haciendo pero cientos no cientos miles de personas en el mundo de todos los idiomas porque este webinar es importante para usted bueno muy posiblemente estás cansada o cansado de vivir con deudas y no poder disfrutar la vida como tú lo deseas y porque este webinar es importante bueno porque has comprendido que avanzar solo o sola en los negocios no lo ha llevado o no te ha llevado a ningún triunfo y a ninguna victoria hemos creado la mejor plataforma de marketing digital en el mercado y estamos preparadísimos para convertirnos en líderes de la industria debido a la fortaleza del producto y la red que estamos construyendo nuestra plataforma y modelo de negocio funcionan hemos recibido una respuesta positiva de nuestros clientes y yo quiero antes de seguir adelante darte unos datos estadísticos para que tú veas la cantidad de personas que hay afuera que tú tienes un mercado grande para hacerla en grande en este negocio que te voy a mostrar hoy estos datos son tomados de hot suite del año dos mil diecinueve ojo con esto del dos mil diecinueve o sea que estos datos se han incrementado yo no sé cuánto después de la pandemia porque todo el mundo vino al internet pero siete punto seis millones escúchame o sea ese ese es el total de la población no pero 5.1 millones de personas tienen hoy en día un celular en sus manos imagínate son usuarios de móvil o sea usuarios de celular 4.3 millones son usuarios de internet 3.4 millones están activos en en redes sociales y 3.2 pues están activos también en redes sociales pero a través del celular esto estas cifras porque te las muestro porque yo quiero que desde ya desde ya tú veas la visión que tú seas un hombre y una mujer de visión que veas que hay un mercado inagotable para hacer este negocio que hoy te voy a mostrar y que tú puedas vivir de ingresos recurrentes entonces estos datos son muy importantes te presento a builder all que es builder all builder all es una es un creador de sitios y una plataforma de marketing digital para empresarios y dueños de negocio el software está diseñado para ofrecer soluciones para construir promover y vender en línea cuántas personas afuera están buscando cómo promover sus negocios cómo promover sus servicios cómo aumentar sus ventas pero no saben cómo hacerlo en el internet ni mucho menos que herramientas digitales usar afuera hay millones no te voy a decir ni que cientos ni miles son millones tenemos un mercado muy amplio muy grande y yo hoy te voy a estar dando esas esas esos bombillazos no esos bombillos como digo yo esa luz que a ti te va vas a empezar a escribir ahora mismo ideas claro yo le puedo ofrecer esto al de allí de la esquina al de la floristería al asesor inmobiliario al que vende los autos al que al emprendedor al que conozco a mi vecina que vende por catálogo le voy a ofrecer esta plataforma para que ella digitalice su negocio eso es entonces a medida que yo voy hablando a ti te van a empezar a surgir esos destellos esos destellos si tú los accionas después al terminar si los accionas eso te va a llevar a ti a generar dinero y con el pasar de los meses a vivir de ingresos recurrentes en esta oportunidad de negocio ahora builder all se encuentra en el nicho de oportunidades más grande hoy cuál es el nicho más grande hoy el internet el marketing digital y el marketing de afiliados estos tres nichos la verdad el internet es un nicho eterno cuando se va a acabar el internet yo no lo sé yo tampoco pero yo te voy a decir que no creo que se acabe mañana es más va a evolucionar esto leyendo un artículo donde el internet va a estar luego en unas plataformas de blockchain y digo no puede ser la información volando o sea si no sabes que es blockchain no te preocupes no lo necesitas para ganar dinero o sea simplemente dejémoslo eso a los desarrolladores pero lo que te quiero informar es que el internet va a estar evolucionando esto no va a morir este es el nicho eterno y te puse a lado derecho esta gráfica pero esto fue antes del covid de que 730 mil empleos ya habían sido eliminados en europa y en eeuu hoy después del covid esta cifra es alarmante y entonces hay pero así cantidades de personas llegando a internet buscando una solución buscando una oportunidad para ganar dinero para estar en casa como lo estamos haciendo muchas personas y hoy tienes tú esta oportunidad bilderol te ofrece herramientas cuáles herramientas te va te va a entregar esta plataforma hosting o sea un hospedaje para que tú guardes tus páginas web para que guardemos la información que vamos a mover por internet eso ese servicio tú lo puedes adquirir aparte con proveedores que hay hay cientos de proveedores en el internet pero los precios son exagerados ahorita yo te voy a mostrar unos ejemplos porque a mí me gusta darte a ti números darte datos reales para que tú compares y luego puedas tomar una decisión asertiva si cuando a nosotros nos suministran informaciones o datos reales o estadísticas o números yo puedo comparar y eso va a ser un apoyo un apoyo para mí para yo poder tomar una decisión adecuada en mi vida y decir este es mi camino esta es mi oportunidad aquí yo quiero estar entonces yo te voy a mostrar eso más adelante te voy a mostrar precios digamos y no lo veo yo así de competencia pero para que lo entiendas te lo voy a mostrar pero que más te va a ofrecer builderon un constructor responsivo de páginas web y de embudos de venta sabes yo no sé voy a averiguar y me lo voy a poner de tarea es malo anotar acá una vez voy a averiguar más o menos el porcentaje de emprendedores familias latinas voy a voy a buscarlas acá que a lo mejor están en negocios en esos negocios basados en red de mercadeo o en venta por catálogo o en multinivel pero estas personas requieren sí o sí un embudo de venta un embudo de prospección para prospectar hoy en esta era digital y si tú le entregas una herramienta a estas personas no son no son 10 son millones de personas latinas en el mundo que están en un negocio así y que necesitan una solución ahorita ellos tienen un problema grave y es que no saben cómo prospectar cómo atraer personas para mostrarles el proyecto el negocio la oferta que ellos tienen y tú les vas a dar una solución con esta plataforma anota porque yo te estoy dando destellos de ideas para terminar esta esta plática y salir a tomar acción builder también te entrega lo que está hablando constructor de embudos un autorrespondedor que es un autorrespondedor si de pronto no lo conoces es un programa o un software más bien donde recogemos los datos de personas como su nombre su correo electrónico su teléfono su dirección de casa hay un montón de datos si quieres pedírselo a las personas pero lo común y que todos lo hemos hecho hoy es que cuando tú te has registrado una página para ver una información o descargar un pdf o ver un vídeo te piden tu correo electrónico y tu nombre es lo básico que te piden en un formulario eso es un autorrespondedor y dentro de ese autorrespondedor me va guardando automáticamente la base de datos de todas estas personas y luego yo con un solo correo o una sola acción yo le puedo mandar a miles de personas que ya están suscritas en mi lista el mismo correo y esto esto es una bendición porque tú a través de email marketing que es así se llama en el internet tú puedes recordarle a las personas tu oferta puedes instruir o capacitar o concientizar a las personas de lo que tú ofreces a través de correo electrónico en un correo electrónico tú recibes un correo y hasta allá te mandan enlaces para que vayan a formar parte de comunidades en redes por ejemplo instagram tiktok facebook y en un correo electrónico es muy importante la gente ya hoy se acuesta en la cama o en el sofá o va en el transporte público y está escroleando que es escrolear subir esto acá en el celular pero abre su correo electrónico ven un correo con un título que les impacta abren el correo y ahí tú les estás informando lo que tú haces y vendes en un email marketing se vende y se puede vender con un porcentaje altísimo si sabes redactar muy bien esos correos pero de eso no te preocupes porque dentro de esta plataforma hay soluciones para eso para aquellos que no somos tan creativos en redactar y ahorita voy a hablar un poquito más de eso la plataforma también te ofrece una herramienta que es de diseño gráfico podemos hacer portadas para libros portadas para book portadas para cursos diseños espectaculares que realmente tú sin saber nada diseño gráfico tú puedes generar maravillas hermosuras y también si quieres generar un dinero ofreciéndole a alguien un diseño de estos que ya está hecho ya está hecho sí y tú ganas un dinero extra con bilderol tú puedes crear tu propia app cuántos de ustedes han soñado yo quiero tener una así como todas estas apps que tengo aquí instaladas en mi celular yo quiero tener mi propia app y que mucha gente entre a mi app que la descarguen en google play y a través de esa app yo doy tips de lo que yo hago y a través de esa app yo vendo mis servicios o vendo mis productos tú creas o sea tú creías que necesitabas años y años para estudiar programación para hacer eso quiero decirte que no ya están las plantillas no necesitas programación aquí dentro de bilderol aquí lo puedes crear y te tengo una sorpresa más adelante porque vas a aprender a hacerlo con expertos y ahorita voy a hablar de eso cuántos de ustedes han a lo mejor no sé si te ha pasado por la cabeza pero yo entonces yo te voy a hacer soñar ahorita pero o visualizar ahorita cuántos de ustedes han pensado en tener su propia revista digital no pero para eso yo necesito saber diseño hacer aprender en programas iba a decir powerpoint programas sofisticados para hacer diseño gráfico y te quiero decir que no dentro de bilderol ya hay plantillas diversos modelos si diversos diseños de revistas digitales que lo único que tú haces es cambiar el título cambiar el texto si quieres dejar en la misma imagen o cambiar la imagen y ya tienes una revista digital para que tú la compartas con todos tus clientes o con todas las personas y dentro de la misma revista tú puedes direccionarlos a tu whatsapp para que se contacten contigo eso es increíble esta herramienta puedes crear tu propia tienda online dentro de bilderol tenemos un bot para messenger y tenemos un autorredos para y un autorrespondedor para instagram lo que te estoy mostrando son algunas de las herramientas que tenemos en bilderol porque en bilderol tiene más de escúchame bien yo estuve leyendo y decían más de 35 herramientas pero realmente no son 35 yo creo que son 50 60 pero lo que nos entrega bilderol no lo encuentras en ningún otro lado ahora quiero mostrarte quiero mostrarte y hacerte una comparación porque soy mujer y siempre va a ser una empresaria de dar de de darte suministrarte datos reales para que tú compares y puedas tomar tu mejor decisión y veas que esta es la mejor opción esta es la mejor empresa de marketing digital que tú puedes estar primero para digitalizar cualquier negocio que tú quieras hacer por internet y dos para hacer un negocio y vivas de ingresos recurrentes promoviendo esta plataforma voy a hablarte primero de constructores de páginas web y embudo afuera aquí en el internet tú puedes encontrar una empresa que se llama click funnels si quieres investigarlo anota click funnels lo puedes investigar en google y el plan que ellos tienen cuesta aquí te lo puse en el lado izquierdo 297 dólares mensuales escúchame bien 297 dólares mensuales y click funnels no tiene todas las herramientas que tiene builder all solamente es el constructor y tal vez unos formularios que tendrán y no sé qué más porque ni la voy a usar nunca porque porque no tengo necesidad todo lo tengo acá en builder all pero 297 anota click funnels 297 dólares mensuales para que luego cuando yo te ponga el precio de esta plataforma tú te vayas para atrás y digas que es esto quiero iniciarme ya la quiero obtener ya cómo hago para ingresar ya quiero promoverla ya ok eso es la actitud de un emprendedor y de una emprendedora dispuesta a vivir de ingresos recurrentes en este 2022 como lo estamos haciendo muchos mira a tu lado derecho profit builder es otra plataforma para construir páginas web o embudos de venta y te puede costar 67 dólares y te cuento que te van a dar unas plantillas gratis como yo la usé hace antes antes de entrar a builder all usa profit builder en ese entonces tenía como 15 plantillas gratis y la y otras que eran súper hermosísimas si yo las quería tenía que pagar un dinero extra aquí no aquí tú vas a tener plantillas ilimitadas hermosas preciosas sin pagar un peso extra porque ya está incluido en el precio que vas a pagar mensualmente que ahorita te lo voy a mostrar mira esto lead page es otra empresa que vende el servicio solo escúchame bien solo de hacer páginas web y embudos de venta 199 dólares mensuales lander 83 dólares mensuales ok ahora quiero mostrarte otra herramienta que la necesitamos sí o sí para tener presencia en el internet y vender que se llama el autorrespondedor que ya te comparte un poco de qué se trata anteriormente pero estas empresas promueven o proveen este servicio mail chip 299 dólares mensuales anótalo porque cuando yo te dé el precio de builder all tú vas a irte para atrás y me vas a decir dónde ingreso en cuál es el enlace que voy a entrar porque ya quiero entrar yo no voy a perder esta oportunidad y es que así es a weaver yo a weaver lo usé muchísimos años porque yo llevo más de 14 años en internet es fue a mí fue mi autorrespondedor favorito y viene todo en inglés te cuento y yo no sé ni mu en inglés sólo sé decir I love you builder all no más entonces pero usé a weaver durante muchos años y a medida que yo iba aumentando suscriptores me iban aumentando la cuota mira ahí está 19 empieza uno con 19 dólares mensuales luego tiene que pasar a 29 dólares mensuales porque uno va aumentando suscriptores 49 dólares mensuales 69 149 dólares mensuales sólo escúchame bien esta herramienta esta herramienta solita cuesta eso en a weaver quiero que la notes aquí hay otra richie mail 70 dólares mensuales get the response 1199 al mes no esto es una de verdad te vas a ir para atrás lo que te voy a mostrar ahorita mira esto esta empresa que te estoy mostrando acá que trabaja la herramienta digital de bot en para messenger no sé si tú has entrado a un messenger de una empresa o alguien y empieza a como a responderte inmediatamente y son las 2 3 de la mañana y tú dices o ya hasta ahora el dueño de negocio está descrito igual que yo no duerme no es porque tiene un bot que le responde automáticamente ya está programado para responder si por esta persona y la empresa que acá había acaparado había acaparado este mercado se llama many chat pero many chat cuesta dinero por 2 mil 500 suscriptores debes de pagar 25 dólares mensuales y si aumentas a 5k o sea 5 mil suscriptores 10 mil suscriptores 10 mil suscriptores o sea 10k el precio aumenta sólo esta herramienta ok quiero darte mi testimonio mi testimonio como emprendedora digital cuando inicié hace 12 14 años yo usaba tenía que comprar herramientas aparte compraba mi hosting aparte el constructor de páginas web era con otra empresa el autorrespondedor con otra empresa para hacer mi webinar tuve que adquirir un programa para hacer webinars super wow con otra empresa en realidad hace escúchame bien hace más o menos unos 10 años yo era de las que pagaba arriba de 350 dólares mensuales en herramientas digitales en las básicas en las básicas hoy queremos brindarte a ti una oportunidad de que economices si puedas tener presencia en internet puedas tener una plataforma con más de 36 40 50 herramientas soluciones digitales en un solo lugar a un precio increíble que realmente esto es por eso es que muchas personas están llegando acá a bilderol a usar se están pasando de las otras empresas a usar aquí lo que es la plataforma de bilderol y aparte de eso la empresa te da la oportunidad de recomendarla de promoverla ok pues te estoy introduciendo a bilderol en este año 2022 y este es primerito de febrero de febrero 01 del 22 del 22 ahí vea qué curioso 01 02 22 ahí está bien ahí está tenemos herramientas impresionantes tú puedes tener una plataforma para webinars puedes tener srm vas a aprender qué es eso tenemos ahorita una herramienta que a mí me encanta que es para generación de grupos en whatsapp o sea para hacer lanzamientos en whatsapp y tú puedes programar esa herramienta y que los mensajes salgan a la hora que tú quieras hacia el whatsapp de todas las personas imagínate tú nomás te dedicas una hora o el tiempo que lo que sea una hora dos horas construyas los mensajes los dejas grabos le dice yo quiero que este mensaje lo mandes a todo a mi lista o al grupo en que se está reuniendo la gente en whatsapp el martes a las 3 de la tarde este otro mensaje el miércoles a las 8 de la mañana esta imagen el jueves a las 6 de la tarde este audio porque puedes mandar audios el sábado a las 11 de la mañana y tú programas eso te vas a descansar sales a comer con tu familia disfrutas de todo y el bot que nosotros tenemos esta herramienta para whatsapp hace el trabajo por ti empieza a mandar todos esos mensajes y toda la audiencia que tú estás prospectando en grupos de whatsapp empiezan a recibir esos mensajes eso es poderosísimo eso es poderosísimo eso es hacer marketing eso es vender por internet pero requerimos herramientas profesionales que te lleven a ese nivel que te lleven arriba de la competencia visualízate tú estando arriba de la competencia generando más dinero que la competencia porque usas herramientas profesionales que ellos no usan aún tú sí y eso te va a posicionar a ti frente a muchas personas y luego ofrecerle esta plataforma a otras personas para ayudarles a solucionar un problema específico ahí es cuando tú haces un negocio que puedas vivir de ingresos recurrentes vamos a a ver aquí algo y es el precio de birderón ya te hice la comparación mira el precio tan increíble de esta herramienta si entras como cliente y puedes usar todas las herramientas si puedes usar todas las herramientas el costo son 79.9 si recuerdas en las diapositivas anteriores demostré que sólo un autorrespondedor no costaba eso sino 199 dólares un autorrespondedor pero aquí tú tienes autorrespondedor constructor webinar diseño gráfico revista para hacer apps para montar tu curso digital y venderlo el checkout para hacer tiendas el crm el bot para whatsapp el bot para messenger y muchas cosas más por tan sólo 79.9 dólares mensuales pero te tengo algo más tenemos un producto el producto estrella de builderol se llama funnel club y esto esto que yo te voy a presentar no deberías de dejarlo pasar ni siquiera irte a dormir sin tomar este producto porque este producto muy pronto podría estar subiendo de precio el funnel club es el producto estrella de builderol y te voy a contar qué es funnel club funnel club es tener todas las plantillas que tú quieras a tu disposición plantillas ya hechas de embudos de venta páginas web listas con correos electrónicos ya listos y hasta pdf si tú quieres regalar en ciertos nichos específicos ya listos que tú no tienes ni siquiera que crearlos solamente es un clic montas todo eso lo conectas te vas a demorar yo hice una vez el año pasado hice una demostración yo tengo la grabación de a estos voy a hacer una demostración aquí en vivo hoy no la voy a hacer pero en un en un lanzamiento que hice el año pasado también para esto les demostré y está el vídeo grabado está ahí en youtube en 15 minutos en 15 minutos instale un embudo con todo con correos con el regalo con todo listo para prospectar en 15 minutos es increíble lo que hace la tecnología bueno lo que hace builderol la tecnología no porque si tú vas a hacer esto en otra plataforma te vas a demorar más porque porque en otra plataforma te va a tocar adquirir el autorrespondedor aparte y cómo conecto este autorrespondedor ahorita con esta plataforma de creación de embudos y esto cómo se conecta no aquí ya está todo y todo como está en la misma plataforma todo es tan fácil de integrarlo y hay tutoriales en español que te van a guiar si es que obviamente al principio yo sé al principio todos empezamos a gatear pero hay tutoriales para que empecemos a caminar y luego pues a echar vuelo ok pero funnel club funnel club ahorita te voy a mostrar lo que tiene funnel club porque si tú eres visionario y visionaria funnel club es tu mejor decisión para entrar a builderol porque te va a ayudar a economizar tiempo dinero dolores de cabeza trasnochos funnel club te ayuda a dormir temprano porque porque si tú adquieres premium pues te toca construir por ejemplo una página web o el funnel o el embudo de venta o embudo de prospección que tú quieras hacer para ti y te toca aprender primero hacerlo en cambio en funnel club ya están hechos ok déjame mostrarte un poquito lo que vas a tener aquí en funnel club cuando entramos aquí esta es mi plataforma de builderol pero estoy en la sección de funnel club y de paso ahorita que estoy mostrando esta imagen de este galán él se llama eric salgado él es el CEO fundador de builderol y su hijo álvaro salgado lo acompaña ahora en toda esta travesía empezó la empresa en brasil imagínate en brasil empezó la plataforma en portugués acaparó todo brasil este hombre con builderol todo brasil usa esta plataforma creció tanto que tuvo que migrar a eeuu y se radicó en en miami en orlando la floría en miami creo que está ahí y ahí están las oficinas principales de builderol por qué porque el negocio eric a lo mejor nunca se lo imaginó que va a crecer tanto está en todos los países y en todos los idiomas la plataforma está en chino en japonés en italiano en francés en inglés en español en portugués en todos los idiomas está builderol entonces la verdad que esta cabeza extraordinaria de este señor para mí yo siempre lo he admirado siempre he dicho que él es mi CEO favorito yo tengo CEO favorito tengo mentor favorito tengo afiliados favoritos tengo plataformas digital favorita que es builderol bueno él es eric salgado y estando aquí en esta área que es funnel club que es el producto estrella de builderol builderol te entrega a ti embudos listos si listos para promover la plataforma déjame mostrarte rápidamente algunos mira por ejemplo yo te quiero mostrar esta página que está aquí me la entrega a mí ya lista yo no la tuve que crear y mire la belleza de página ahí se está cargando es una página muy responsiva mire es una página donde yo puedo prospectar yo prospecto para atraer gente como afiliados tú crees que yo hice esto no yo no sé nada de esto muchachos y muchachas empresarios nada mire esto tan espectacular esto lo entrega la empresa te lo entrega a ti ya listo listo y cuando la persona da clic por aquí por acá en un botón sí por aquí en un botón para ser afiliado inmediatamente la persona compra builderol y queda abajo de ti eso se llaman embudos de venta y ya te lo entrega la empresa listos y hechos para vender la misma plataforma mira por ejemplo esta vamos a ver esta esta me encanta me encanta porque aquí es muy sencilla muy sencilla simplemente la gente ya da clic aquí deja su nombre su correo una contraseña ya están debajo de ti sí y tú ya estás ganando dinero no tienes que construir nada ya lo ya lo tienes ya lo vas a tener ahorita que ingreses a vender ok es simplemente que aprendamos por dónde está y es fácil ok todas estas plantillas que están aquí te las ofrece la empresa ok eso nadie te lo entrega nadie te entrega esto a ti ok ahora veamos algo más funnel club que te da te da embudos si mira esto que está acá embudos de nichos específicos si tú conoces un odontólogo si un dentista y esa persona está buscando como alguien que le haga su página web un ejemplo no tú le puedes vender builderall con tu enlace de afiliado y esa persona va a poder entrar acá y descargar una página ya hecha para esa persona para ese dentista o ese odontólogo y empezar a ofrecer los servicios y tú si quieres dedicarte a ofrecer ese servicio y promover las páginas web para odontólogos sin hacer nada y ganar dinero fácilmente también builderall te entrega esta plantilla para que tú promuevas ese servicio y le pongas al frente de todos los odontólogos que aquí en builderall van a tener sus páginas ya listas porque así es y no vas a tener que hacer absolutamente nada o ya no tenemos que hacer nada ya nadie se tiene que dedicar a programación y hacer diseño nada ya todo está hecho entonces que qué nichos te entregamos limpieza dental para salones de belleza peluquería de mascotas fotógrafos spa y estética bienes raíces artes marciales entrenamiento gimnasio plazas de yoga y un montón de cosas más acá ok y dentro de este producto estrella que se llama funnel club que está viendo aquí al lado izquierdo también hay embudos de captura de prospectos mira las plantillas que ya vas a tener si tú entras como funnel club mira esta plantilla de embudo de colores es espectacular en mi equipo la usamos y la tenemos instalada tenemos estas plantillas para creación de vídeos para afiliados exitosos para alimentos termogénicos para ayuno intermitente lectura rápida dejar de fumar declaración de impuestos guía para hablar en público niños en casa en fin qué más vas a encontrar en funnel club mira esto embudos listos 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 para agencias digitales tú conoces una agencia digital y tú le ofreces builderol la gente se muere ellos se van a morir por tener eso porque esto ya está hecho son páginas para ponérselo al frente por ejemplo de fotógrafos para que ellos vengan y contraten los servicios de builderol y aquí construyan su embudo que ya está listo el embudo de los fotógrafos para que ellos vendan los servicios ya está listo ya lo tenemos aquí adentro tenemos para tutores para mecánicos déjame mostrarte este rápidamente para que veas la calidad del diseño y que tú no tienes que hacer nada míralo esto atención fotógrafos estaba buscando más trabajo últimamente te gustaría que una máquina te trajera nuevos clientes imagínate la cantidad de fotógrafos que hay en el mundo en ahí en nueva jersey en ahí en eeuu miami latino nueva york ahí en perú en ecuador bolivia en méxico en colombia donde quiera que estés hay un fotógrafo mire yo aquí voy a una cuadra y media donde yo vivo y hay un señor ahí que tiene fotografía todavía existen claro imagínate tú la si tú le pones este embudo y a través de publicidad que vas a aprender aquí con nosotros a través de publicidad de pronto inviertes algo mínimo y le pones esta página o este funnel a esas personas todos esos fotógrafos al dar clic aquí mira dejan su nombre su correo y su teléfono quiero su máquina de atracción automáticamente van a quedar debajo de ti ojo con esto estas personas van a tener el fotógrafo su página para prospectar que tú no la tienes que hacer sí y tú vas a ganar dinero ay pero martita y cuánto voy a ganar espera que ahorita ya te voy a decir cuánto vas a ganar ok y te vas a ir para atrás ok con las ganancias de este negocio que otra cosa te ofrece funnel el club mira esto plantillas para infoproductos es decir en estamos ahorita en un modelo de negocio que es el marketing de afiliados builderol está en el modelo de negocio del marketing de afiliados y también nos da la oportunidad obviamente de tener plantillas listas si es que tú quieres vender un curso de tortas para fiestas pasteles para fiestas o un curso de forest ya está tu página ya está el embudo para prospectar o estás en un multinivel descarga esta plantilla descarga este embudo y listo ya lo tienes no tienes que diseñar nada entrenamiento para perros yoga un curso de yoga que tú tengas si quieres vender o de otra persona un curso de yoga no necesariamente tuyo de otra persona aquí está el embudo de prospección para tú recoger los datos de las personas y luego cuando dejen los datos los mandas a la oferta o a la carta de ventas de ese curso de yoga pero vas a tener la base de datos de esa gente en el autor responder de builderol y luego a través de correo electrónico le vas a recordar a las personas o le vas a dar tips en este caso de yoga y al final el enlace para venderles el curso esa estrategia funciona y se hacen grandes ventas ok esto es funer club y esto es para vender productos físicos un tónico capilar un té adelgazante hay páginas de todo para todos aquí entonces cuánto cuesta entrar a funer club el primer pago para poder tener acceso a todas estas plantillas que es el producto estrella de nosotros te cuesta 199 dólares el primer mes y después quedas pagando como todo el mundo 79.9 como todos los afiliados y como todos los clientes 79.9 cuál es la diferencia muy grande entre premium y funer club claro el funer club te entrega todo esto ya listo que te acabo de mostrar pero sigues pagando como si fuera un cliente 79.9 si tú eres visionario visionaria en este momento estás diciendo no pues yo me voy por el lado derecho mil veces me conviene funer club por supuesto claro porque no el tiempo corre el tiempo corre y tú necesitas tener herramientas que te ayuden a ser productivo o productiva sí y que el tiempo lo mínimo sea reducir mínimo tiempo para que generes más dinero y tengas más tiempo para disfrutar esa prosperidad muy bien vamos a continuar vamos a ver el plan de compensación de bilderol entonces aparte de usar la herramienta porque la vas a tener a tu disposición para que hagas lo que tú quieras sí tú la puedes promover convertirte en una afiliada o en un afiliado de éxito sí y formar parte de nuestro equipo aquí en bilderol de todos los afiliados el plan de compensación de la empresa vamos a verlo siendo un afiliado o sea un afiliado es la persona que promueve bilderol y vas a generar el 30% desde la primera venta o sea tú haces ahorita una venta vendes cualquiera de los dos planes y ganas el 30% desde el primer mes y sigues ganando un 30% de comisión recurrente cada mes mientras que esta persona siga invirtiendo en la plataforma es ahorita yo vamos a ver en vivo y en directo que tú con un trabajo de seis meses escúchame bien y ahorita yo te voy a decir cómo lo vas a lograr tú puedes ganar tú puedes estar recibiendo cinco mil dólares mensuales de por vida si tú haces un trabajo en seis meses como yo te voy a mostrar entonces como afiliado si tú traes una persona todas tus ventas directas ganas el 30% desde el primer mes segundo mes tercer mes hasta que el cliente siga pagando pero esta segunda opción es la mejor y a mí me fascina de verdad y a ti también te va a encantar porque cuando yo te muestre algo de esto tú vas a decir me encanta la segunda opción mucho y voy a trabajar por ello y es trabajar en equipo apoyar a esos directos que tú vas a traer a esos afiliados directos tú vas a generar más dinero porque porque cada venta que ellos también hagan si que te va a caer a ti en un segundo nivel tú vas a ganar el 30% desde el primer mes mes a mes mes a mes mes a mes entonces vas a generar un ingreso recurrente el 30% en el segundo nivel desde el primer mes que esa persona ingrese también a builderol y quiero mostrarte creo que aquí lo hice déjame ver si puse aquí la calculadora claro builderol tiene una una herramienta que se llama la calculadora ok entonces voy a mostrarte voy a mostrarte la calculadora vamos a hacer un ejercicio tú y yo me gusta a mí me gusta mostrarte las cosas reales esta es la calculadora builderol y hace poco te comenté que nosotros tenemos un plan cuando uno emprende un negocio cuando uno emprende un negocio uno siempre 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 uno siempre se pone metas siempre uno dice bueno yo voy a empezar este proyecto este negocio y voy a abrirlo todos los días voy a hablar de un negocio tradicional voy a abrirlo todos los días y todos los días entonces voy a hacer por ejemplo yo tengo una una amiga muy querida ya tiene un restaurante colombiano aquí en méxico tiene que ir a abrir todos los días el restaurante si no no vende y todos los días es bueno que voy a hacer hoy de platos voy a hacer un sancocho voy a hacer una arroz con pollo voy a hacer tamales ella está planeando ella planea ella planea con anterioridad el menú y los fines de semana ella ya desde casi miércoles ya sabe cuál es el menú del sábado y el domingo porque en su red social empieza a colocar imágenes a toda la gente que la sigue de su restaurante que el fin de semana va a ser no sé arroz con coco que le gusta a los colombianos o mojarra frita sí para que la gente se entere pero ella planeó eso ella no ella no se levantó hoy sábado a las nueve de la mañana así dijo y qué voy a hacer y voy a poner eso en el facebook no toda empresaria o empresario serio y que quiera ganar dinero en cualquier negocio sea físico sea tradicional o sea digital se hacen metas y funciona lo que yo te voy a proponer acá si tú lo quieres hacer te va a cambiar tu estilo de vida te va a cambiar tu estatus financiero y el plan es seis meses pero cuando uno se pone planes si cuando uno quiere ir de un punto a a un punto b en un lapso de tiempo que va a ser seis meses lo mejor es particionar el tiempo y hacerlo por por lapsos de tiempo hasta llegar a los seis meses en este caso vamos a particionar esa meta de seis meses en tres meses o sea 90 días vamos a hacer un trabajo de 90 días 90 días son tres meses son tres meses tres meses son 90 días cada mes si te lo propones y si tú aplicas las estrategias que nosotros aplicamos te va a funcionar esto y si empiezas a traer invitados a estas reuniones y me permites darte la información a tus prospectos tú lo vas a lograr cada mes cada mes durante tres meses o sea un trabajo de 90 días durante cada mes vas a traer cinco afiliados o cinco personas emprendedores familias hombres mujeres que están buscando un segundo ingreso y que saben que el marketing digital es el nicho hoy el nicho exacto para cambiar el estatus financiero durante 90 días o tres meses cada mes traes cinco personas aquí en el de ron en la calculadora me dice cuántas ventas puedes hacer en un año pero tú y yo lo vamos a hacer por 90 días o sea tres meses si cada mes traes cinco cinco por tres serían 15 entonces yo aquí voy a poner 15 automáticamente la calculadora de bilderol me acaba de calcular mi ingreso yo por esos 15 acabo de recibir 314.55 dólares porque es el 30% de lo que ellos van a invertir ok ahora aquí bilderol me dice cuántos afiliados puedes traer en un año bueno cuántos de estos 15 en este lapso de tres meses tú crees que se van a convertir en promotores de esta de esta herramienta no sólo usarla sino promoverla pues los mismos 15 porque hay que motivar a la gente que no sólo sea usarla sino que también la promuevan por eso es ideal traer gente que esté buscando cómo generar ingreso por internet y que se conviertan en afiliados del mejor producto digital que hoy hay en el internet y que es la primera empresa en marketing de afiliados que nos da la oportunidad de ganar de un segundo nivel y recurrentemente ok entonces vamos a poner aquí que esos mismos 15 si se conviertan en afiliados perfecto ahí está y luego aquí nos pregunta la calculadora que estos 15 cuántas ventas van a hacer es decir estos 15 son directos tuyos y lo hicimos o lo hiciste en el lapso de tan sólo 90 días tú lo puedes hacer en un mes aquí hay gente aquí hay gente que en una semana déjenme decirles en una semana han registrado 80 90 personas porque porque se apalancan de otras herramientas gratuitas de prospección como son vídeos en youtube vídeos cortos en youtube reels de instagram que es gratuito hacer eso pero eso se empieza a viralizar y vas a mandar las personas a tu propio embudo de prospección que vas a descargarlo aquí en bilderol y entonces van a empezar a conocer este negocio muchas personas y tú los vas a traer acá los vas a convocar todos los martes a las 6 de la tarde hora tiempo méxico 7 de la noche hora colombia sí y resulta que ellos estos 15 pues van a entrar al mismo plan a la misma al mismo plan de meta que te acabo de decir si tres meses o 90 días o en los próximos tres meses de ellos de esos 15 cada uno va a traer 5 personas es decir que cada uno va a traer 15 cuando eso suceda tú ya has pasado ya has pasado 6 meses la primer la meta que nos pusimos de donde estás de aquí a 6 meses yo voy a estar ganando 5 mil dólares mes a mes recurrentemente y se hace en equipo no lo haces tú sola o solo tú solamente tu trabajo es traer 15 personas de cualquier lugar del mundo si quieres traer 15 de colombia tráelos colombia tiene mucha gente si quieres traer sólo 15 de méxico méxico tiene tres o cuatro veces la población de méxico si quieres traer 15 peruanos traer pero qué bonito colombiano dos mexicanos ahí van tres no de perú cuatro ahí van siete de españa unos tres ahí van 10 claro que hay 15 en todo el mundo empresario empresaria 15 solamente tú vas a traer 15 ellos van a hacer lo mismo que tú en los próximos tres meses ellos cada uno van a van a traer 15 entonces te voy a poner aquí esa cifra si cada uno de ellos trae 15 aquí te lo voy a poner vamos a ver cuántas o sea si cada uno de ellos trae 15 ahí está vamos a ver tus ingresos ok míralos acá te los voy a destapar 5 mil dólares de ingreso recurrente y tú vas a formar parte del mejor equipo de bilderol que se llama afiliater 5k porque se llama el equipo afiliater 5k por eso porque son afiliados que van por esa meta de los primeros 5 mil dólares de ingreso recurrente qué harías tú qué harías tú en tu vida y quiero que me respondas en el chat ahora mismo dime qué harías de aquí a seis meses si tu estatus financiero cambiara a 5 mil dólares recurrentes mes a mes cómo cambiaría tu vida me gustaría que me escribieras eso en el chat porque quiero saber qué harías con ese dinero espero las respuestas a ver vamos a ver anímese qué van a hacer qué harías tú con cinco mil dólares mes a mes cámbialo a la moneda de tu país para que tú puedas dimensionar lo que tú puedes ganar de una manera tan fácil sólo escúchame bien sólo traes 15 personas o será que yo le cerré el chat a todos yo le cerré el chat no lo tienen abierto ok seguir creciendo ahí va John muy bien gracias 5 mil dólares mes a mes sabes si tú no me estás escribiendo qué vas a hacer con 5 mil dólares o qué decirte que no confías en ti que hay algo dentro de ti que no está permitiendo que tú visualices que tú vayas más allá y diga yo puedo hacer esto si mucha gente lo está haciendo si muchos estamos viviendo de esto y hemos cambiado nuestro estatus financiero tú por qué no claro que lo puedes hacer claro que lo puedes hacer escríbeme en el chat qué harías con cinco mil dólares pagar la deuda vivir tranquilo dormirías mejor tendrías sueños tranquilos le darías una mejor calidad a tu familia que cuando vuelva otra vez a cerrar todos los negocios por pandemia tú vas a seguir ganando eso y más a eso fue lo que a mí me pasó esa es mi experiencia es mi testimonio yo estaba haciendo viderol tranquila chévere llegó la pandemia se cerraron todos los negocios a nivel mundial y empezaron a crecer mis comisiones porque todo el mundo ya quería venir al internet y a mí nunca me afectó la pandemia nunca nunca me afectó mientras que yo veía cómo sufrían muchas familias porque se quedaron desempleadas o porque los negocios que hacían ya no lo podían desarrollar pero lo digital lo digital se puede hacer desde casa entonces te estoy mostrando una forma de generar dinero de una manera tan fácil 15 personas esas 15 personas van a estar capacitadas esas personas se van a capacitar como tú y dónde se van a capacitar bueno quiero decirte que la compañía todos los días está entregando capacitaciones gratuitas en marketing digital en diferentes áreas tenemos desde aquellas personas que quieren emprender por ejemplo su agencia digital tenemos un día a la semana que dan capacitaciones gratis tenemos otra área donde si tú quieres lanzar un curso digital para para usar la plataforma tenemos un día a la semana donde enseñamos eso si tú quieres aprender a promover productos digitales y también bilderol hay un día en la semana que te enseñamos dentro de bilderol cómo hacer todo esto quieres hacer tu propia app y no sabes cómo hacerla hay un día en la semana que hay clases gratuitas te vas a convertir en un experto en una experta tú no vas a estar solo ni sola y lo vas a poder lograr en equipo si te das cuenta los ingresos los mayores ingresos se producen en tu segundo nivel con que tú te dediques a traer 15 afiliados mujeres y hombres emprendedores que se vengan también a multiplicar y hagan esto mismo que tú cada uno 15 tú vas a estar sobre los 5 mil dólares quiero decirte que cuando yo inicié yo recuerdo y ese es mi testimonio déjame déjame voy a dejar de compartir un momentico porque me gusta mostrar mi cara para decirles esto porque esa es mi realidad cuando yo inicié bilderol yo no tenía para pagar la renta ni para comer y yo le oraba mucho a dios para que me diera una oportunidad porque yo quería emprender y él me dio un trabajo por una por un tímpito y yo ya había visto bilderol y estaba solo en inglés en ese entonces no estaba en español como hoy tú vas a tener la oportunidad de tener bilderol en español estaba en inglés cuando yo entré no había tutoriales en español cuando yo ingresé a bilderol y ingresé pude conseguir la primera cota y dije yo tengo que pagar esto mensualmente y empecé a crecer yo empecé a conseguir clientes los cuales les empecé a hacer diseño de páginas web empecé con una spam luego con un salón de belleza y cuando ellos yo los los invitaba que obviamente compraran la plataforma y dentro de la plataforma yo les construía eso y teníamos unas plantillas en ese entonces muy bonitas también y se las instalaba yo les cobraba un dinero por hacer eso que ni siquiera yo hacía eso eso ya estaba listo pero me ganaba en ese entonces creo que cobré 150 dólares por cada página que hacía pero ellos tenían que comprar bilderol y entonces cuando yo empecé a ver que por esos clientes yo ganaba el 30% yo dije esto está bueno y entonces yo empecé a hacer tutoriales en Joto de bilderol y Joto a mí me ayudó a crecer y me empezó a traer personas aquí a bilderol y yo tengo un equipo hermoso un equipo fuerte debajo de mí que ellos cada día crecen y crecen más y que se capacitan gracias a la compañía porque la compañía da esas capacitaciones gratuitas si tú estás pasando por un momento crítico quiero decirte que no eres la única yo lo viví, yo lo pasé a mí me iban a echar de aquí de donde yo vivía pues porque no pagaba la renta pero hoy en día vivo de ingresos recurrentes gracias a bilderol, gracias a mi constancia gracias al amor que le tengo a bilderol gracias al empeño de salir adelante y a la visión mía de vivir de ingresos recurrentes es porque nunca me ha gustado si yo voy a ganar una sola vez a mí me gusta ganar buen dinero a mí no me gusta ganar una sola vez 10 dólares no, es el mismo esfuerzo que va a hacer para ganarme 10 dólares mejor le meto el mismo esfuerzo y me gano 1000 dólares esa es mi mentalidad y espero que esa sea tu mentalidad y entonces siempre los negocios basados así en equipo que a mí me dan la oportunidad de ganar de un segundo nivel y así como lo da bilderol que es el 30% es una brutalidad de ganancia de verdad porque yo hice en mi pasado negocios también de red de mercadeo es más, yo hago uno ahorita aquí en México también de red de mercadeo de productos de orgánicos que a mí me gusta consumir pero estas ganancias que nos da bilderol no se las ofrecen en los negocios de red de mercadeo ojo con eso y quiero que veas esto bien con visión empresarial con visión de negocios voy a seguir compartiendo porque ya voy a terminar aquí la presentación y como emprendedor y como emprendedora tú quieres construir un negocio que impacte al mundo de manera positiva por supuesto es que como emprendedores nosotros tenemos que tener un negocio que realmente impacte al mundo y bilderol está impactando al mundo que resuelva un problema real esto si tú entras a un negocio que no le va a resolver un problema real a las personas tú no vas a cambiar tu estatus financiero no lo vas a cambiar nosotros resolvemos problemas reales ¿cuál es el problema que tienen las personas? y anótalo las personas afuera los negocios pequeños los que están en cualquier emprendimiento quieren vender entrar al internet a vender pero no lo saben hacer ni mucho menos qué herramientas digitales usar pero tú les vas a solucionar ese problema ofreciéndoles esta herramienta entonces está resolviendo un problema real y cuando tú encuentras un nicho grande pero mucha gente con ese problema tú cambias tu estatus financiero ese es el éxito de los grandes negocios y ese ha sido el éxito de bilderol tú quieres construir un negocio que se establezca en un nicho eterno pues claro ¿cómo va a entrar a un negocio que mañana se acabe? yo he conocido historias gracias a Dios yo nunca he estado en ninguno donde entran con mucha alegría negocios invierten una cantidad de dinero y luego esos negocios desaparecen no esto es un nicho eterno el internet es eterno el marketing digital es eterno bilderol es eterno tú quieres construir un negocio que promueva un producto de calidad por supuesto bilderol es 100% calidad es más yo podría decir 1000% de calidad tú quieres construir un negocio que genere un ingreso recurrente estable claro tú quieres construir un negocio que aproveche las ventas a través de tu red de forma automática que tú no estés diciéndole a la gente oiga no se lo olvide el otro mes hacer la recompra de tu jaboncito oiga no se lo olvide hacer el otro mes la recompra de tu batido no tú sabes que aquí esto es automático es automático la persona que no pague bilderol su página web o su negocio en el internet deja de existir punto tú quieres un negocio construir un negocio que tenga el más alto porcentaje de retención es la primera empresa en todo el mundo escucha bien la primera empresa en todo el mundo bajo el modelo del marketing digital y el marketing de afiliados que te entrega un producto digital con alto porcentaje de retención es decir no es como aquellas empresas y voy a ponerlo ejemplo porque me gusta que compares ¿sí? una empresa por ejemplo que vende productos naturales o de bajar de peso yo tengo que estar llamando a veces a todos los afiliados o mandando un mensaje no se les olvida lo que dije ahorita hacer la recompra no se les olvida hacer la recompra de su batido no aquí tú no tienes que hacer eso aquí las personas pagan o sí pagan de verdad es así te lo digo por experiencia bilderol porque si no pagan la siguiente mensualidad sus páginas web o sus negocios digitales o sus embudos de prospección o sus tiendas online o sus apps desaparecen punto es un mejor negocio en el cual tú puedes estar ok entonces hay que tener en cuenta todas esas cosas mira que te voy a dar unas ideas anótalas para quién es esta herramienta puedes ir a ofrecerla a coach mentores conferencistas porque ellos necesitan hoy en día como este proceso de la pandemia casi ya no se pueden exponer presencialmente ellos están buscando una plataforma para subir sus cursos y aquí tenemos la plataforma de cursos que se llama e-learning y el super check out para que ellos vendan esos cursos a quién más le puedes ofrecer a líderes de la industria del multinivel o venta directa a emprendedores que están buscando generar ingresos desde casa por internet para que se conviertan en afiliados o promotores de esta plataforma a agencias de marketing digital le puedes ofrecer esta plataforma porque ellos gastan gastan así es no invierten gastan muchísimo dinero en herramientas digitales para sus clientes pero si tú le ofreces builderol tú les vas a solucionar un problema a ellos que es gastar mucho dinero en herramientas digitales y cinco negocios pequeños medianos y grandes que requieran una presencia online sólida por ejemplo un vendedor de autos un abogado un odontólogo un veterinario esos son los negocios pequeños ok y te estoy dando esos destellos para que hagas ya tu lista y sepas que hay un mercado infinito de verdad es infinito para que tú lo hagas en grande con un vendedor siendo afiliado pues mira te hemos mostrado una herramienta digital económica para que seas un profesional en internet y una manera para generar ingresos las cuales te van a ayudar a aumentar tus finanzas y quiero dejarte con esta pregunta ¿cómo cambiaría tu vida al convertirte en un afiliado o en un promotor o en una persona que divulgue esta plataforma digital? ¿cómo cambiaría tu vida? el próximo paso a seguir contacta a la persona que te envió el link de este webinar adquiere la herramienta y participa de las capacitaciones diarias gratis que hay en diferentes temas y forma parte de este proyecto como cliente o como afiliado esos son los próximos pasos que te invitamos a que des y te damos la cordial bienvenida aquí a Builderol y felicitaciones por haber asistido a este webinar contacta a la persona que te mandó el enlace a este webinar y solicítale es más si estás en un grupo la persona en este momento está colocando sus enlaces el enlace para ser cliente de Builderol o para adquirir Funer Club tú eliges por cualquiera de los dos por donde se va o contactar directamente a esa persona para que esa persona te ayude a darte de alta aquí en esta plataforma muy bien vámonos con preguntas y respuestas si alguien tiene alguna pregunta y respuesta alguna pregunta perdón adelante pueden decirme yo y voy a yo voy a activar aquí voy a activar aquí el video por si quieren abrir el video y si quieren abrir también el micrófono lo pueden hacer también en este momento creo que también pueden abrir el micrófono si no me dicen yo tengo una pregunta y yo les abro el micrófono o vale Leticia dice dan capacitación para aprender a usar la plataforma si Leticia claro que si Builderol cuenta con un con tutoriales en español nosotros tenemos dentro de nuestra propia plataforma un área digamos como de aprendizaje esa área se llama la base de conocimiento y ahí tú vas a encontrar déjame compartir pantalla para mostrarte bien eso hay muchas formas ahorita te explico muchas formas para aprender a manejar la plataforma aquí en la parte superior izquierda dice nueva base de conocimientos entonces si nosotros entramos acá a esta base de conocimientos y tú dices bueno yo quiero por decir algo yo quiero aprender qué sé yo hacer el booking quiero aprender a trabajar el booking que es una herramienta para agenda por ejemplo esto es para agendar citas odontólogos yo he usado esta herramienta cuando voy a hacer por ejemplo asesorías en marketing a empresas utilizo mucho el booking para que ellos agenden el día y la hora entonces el booking entonces yo entro aquí a esta parte del booking aquí y aquí me aparecen los videos tutoriales aquí me empiezan a aparecer videos tutoriales también como agregar la aplicación todo todo en videos tutoriales ok entonces aquí vas a encontrar todo eso y también en los grupos de facebook que te comenté hace ratito si hay un día cada día cada semana hay un tema específico y dos si tú entras con este equipo de afiliate 5k tú vas a entrar automáticamente gratis al área de afiliate 5k donde primero tú vas a encontrar una estrategia que el equipo usa nosotros para prospectar regalamos un curso gratis de cómo hacer un funnel para los de multinivel o un funnel o un embudo de prospección para cualquier nicho entonces cuando tú regalas ese curso la persona al registrarse a ese curso gratuito automáticamente queda debajo de ti y tú empiezas a generar dinero entonces dentro de afiliate 5k también vas a encontrar herramientas o sistemas ya creados que te otorgamos para que tú puedas promover Builderall y también vas a encontrar tutoriales paso a paso videos paso a paso de cómo se crea se maneja la herramienta entonces por ahí pues no vas a tener ningún problema si para multinivel no pues es que eso es yo por ejemplo prospecto mucha gente para multinivel hay embudos para multinivel tú los puedes crear ahí en el en el curso este que yo te digo cuando tú ya estés acá y entres afiliates tú vas a poder ver el curso también tú y tú vas a seguirlo paso a paso y vas a aprender a crear embudos de prospección de tres pasos que son los mínimo viable y ahí te los explico paso a paso entonces vas a poder crear lo que quieras descargar plantillas ya hechas solamente quitas imágenes si no te gustó esta pones otra y ahí te explico todo y cómo conectar todo de una manera fantástica y fácil ok tienen capacitación para implementar para curso digital sí sí ya están dando las capacitaciones en Builderall John de 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 esta parte de los cursos digitales ahorita no tengo claro cuál es el día que dan las capacitaciones pero cuando uno adquiere la plataforma de Builderall ahí hay un botón donde dice ir al grupo principal de Facebook va uno ahí y ahí ya nuestro nuestro administrador del grupo que es Sergio él ya tiene los horarios ahí y los enlaces de cada grupo donde se dictan esos cursos todas esas mentorías esas asesorías y claro está ahí para lanzar los cursos digitales todo eso lo enseñan a manejar el e-learning con el super check out todo 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 y si te trabaste en algún momento tú entras a esa capacitación el día que es le preguntas a las personas que están dictando los cursos ellos te asesoran te guían y también Builderall tiene el chat de soporte tú mandas un ticket me parece increíble porque yo tengo unos cursos ahorita de la otra empresa y me están generando un error y mandé un ticket ayer y les veo un videito es que mire cuando las personas se registran aquí les está generando tal error pero no he podido descubrir qué es lo que pasa les mandé ese video y Teresa que fue la que me atendió me respondió como a las 3 horas con otro video y me dijo es que mira Marta es que lo que pasa es que falta esto y esto y me explicó cuál era mi error y ya con video la plataforma de soporte de Builderall te explica eso ok Leticia dice ¿tienen la capacitación para hacer el embudo para prospectar para multinivel? si se llama tu primer embudo de venta es el curso que te estoy hablando se llama tu primer embudo si esa misma así igual como yo les estoy diciendo así puedes hacer todos los embudos que quieras yo tengo infinidad de embudos para multinivel infinidad de embudos míos porque yo prospecto para otro negocio y también pues para Builderall y tú vas a aprender a hacer eso hay plantillas ya hechas Leti hay plantillas ya hechas ok entonces tú descargas ahí también explico en los cursos en los tutoriales dentro de Affiliators cómo descargar dónde encontrar dentro de Funer Club si adquieres Funer Club si tú adquieres Funer Club ya solo descargar las plantillas y ahí yo te explico todo también cómo se une todo si entras como cliente si te toca empezar a ver tutoriales y crear tu diseño solita y todo es más demorado más engorroso por eso yo le sugiero a todos que entren con Funer Club ok muy bien alguna pregunta más alguna Affiliators 5K es una plataforma de capacidad sí exactamente es la plataforma Affiliators 5K es el nombre de mi equipo de mis afiliados entonces cuando tú ingresas con alguno o conmigo o con alguno de mi equipo tú primero vas a entrar a un grupo de Telegram donde están todos entras a un grupo de Facebook también y entras a la plataforma te damos acceso ahí y ahí vas a encontrar todos los tutoriales todos los cursos grabados por mi autoría Marta Lucía Hoyos y entonces ahí te enseño todo te enseño cómo hacer embudos cómo prospectar hay tutoriales de cómo colocar publicidad en Facebook en Instagram todo todo para prospectar Builderol pero el curso de tu primer embudo de ventas es para multinivel ahí les explico para multinivel para coach para cualquier persona entonces tú ahí lo vas a aprender a hacer es más están las plantillas y les enseño cómo descargar todo eso a tu Builderol cómo colectarlo a tu autor respondedor cómo hacer tu primer y tu segundo email como diseñarlo bien bonito todo eso se les enseño yo les enseño todo eso eso es haz de cuenta que el bonus bonus track el bonus track que nosotros te entregamos como equipo al formar parte de Builderol con nosotros con Affiliate 5K Leticia ¿Quién te invitó Leticia a esta reunión? Leticia me dijo que estaba en Estados Unidos hace rato a ver déjame ver Leticia ajá en New Jersey no sé entre por tu página entraste por cuál por eso estás en el canal en el canal de en un canal de Telegram entraste en mi página de vivir de ingresos recorrentes punto com ves así es ve como prospecto y yo no he colocado publicidad de pago y esto va para ti para todo el mundo y para todos los que me están escuchando yo estoy muy dedicada ahorita a grabar videos muy cortitos con tips con cositas esos se llaman re-reels son cortos son videos de máximo minuto y se suben reels en Instagram en TikTok y en Short de Jot el mismo video me sirve para las tres plataformas es más me sirve también para subirlo en las historias de Facebook me sirve para cuatro plataformas el mismo video estoy muy dedicada y créanme y van a empezar a ver mi Instagram crecer que ya está va creciendo y estoy grabando los reels y entonces a través de esos videos cortos estoy haciéndome conocer y aún no he colocado publicidad de pago el grupo de emprendedores digitales así es sí señora exactamente ese grupo exactamente emprendedores digitales exacto entonces haz de cuenta no Leti para ti yo soy tu patrocinadora o sea yo te estoy invitando porque tú estás en ese grupo es aquí por ejemplo aquí hay gente de mi equipo que está aquí por ejemplo está por ejemplo Patricia Loaiza es una persona que es directa a mí y entonces Patricia ya tiene su grupo también en Telegram de prospección entonces ella invita aquí la gente a este webinar y cuando yo digo allá en el grupo donde tú te encuentras donde te invitaron a este webinar en este momento te están colocando el enlace para que te contactes con la persona que te invitó o los enlaces para que ya formes parte de Builderall entonces cada uno en sus grupos coloca su enlace en mi caso ahorita yo termino acá y yo voy allá ahorita y coloco el enlace para que entren a Builderall si ves y esa misma estrategia tú vas a aprenderla a hacer conmigo porque a mí me gusta trabajar en equipo entonces tú no vas a estar y eso lo vas a aprender allá adentro de la filia de Ter5 acá también ¿vale? muy bien ¿alguna otra pregunta? ok ¿cómo te sientes Leti? dime si puedes abrir el micrófono y si quieres hablar es que no sé si tienes si puedes abrir el micrófono y si no yo te doy yo te doy la yo creo que si puedes abrir el micrófono ¿verdad? si quieres hablar y me puedes escribir ahí no, no puedo si puedo lo que sea ¿listo? vale muy bien ¿listo? eso Leti mírala ahí está ay a ver y cómo hacemos a ver Leti déjame es que estas dos veces abre el micrófono ahí en la parte dime si si puedes abrir el micrófono no dice que no te deja no te deja el administrador sí es que aquí está espérate dirá ahí está ya yo creo que ya lo puedes abrir eso sí ya ya puedo sí es que tengo la computadora y el teléfono bien muy bien pero está muy bien me gusta me gustan así las mujeres emprendedoras y recursivas sí ahora sí ya te pude ver muy bien ¿qué otra pregunta tienes? pues no pero ahorita nada más porque sí este a mí me interesa aprender a hacer los embudos para prospectar para multinivel y también para promover la la como estabas tú comentando de que podemos este las mismas personas que ya cuando aprenda yo les puedo enseñar también a otros a que también utilicen la plataforma de Builderol para que también prospecten así de manera ya con un embudo de de prospección por eso por eso era que yo te preguntaba si ya había asesoría si había la enseñan cómo hacer todo el embudo para este desde cómo uno empieza a prospectar hasta cuando uno ya empieza o sea todo pues el autorrespondedor y todo pero dices que todo ya está en Builderol así es ya tienes todo en la misma plataforma a ese precio tan increíble y ya están todos los videos tutoriales y es más hay cursos paso a paso yo les enseño cómo hacer tu primer embudo de ventas o tu primer embudo de prospección y entonces a medida que vas viendo ese curso tú lo vas a ejecutar para ti y lo vas a aprender a hacer y ahí ya si tú compras Funnel Club ya están las plantillas hechas solamente descargas y aprendes a conectarlo con el autorrespondedor entonces te economizas ahorras mucho de verdad mucho tiempo ¿sí? pero todo ya está ya está sí a eso me refería a que si ya o sea podía uno ya uno o sea aprender a hacer las conexiones sí señora todo eso ya está por decirlo uno necesita comprar también el dominio y todo todo eso ya está ahí en Builderol todo eso también se los enseñó en el curso empezamos primero por eso hay que comprar primero el dominio ahí les digo cómo vamos a comprar el dominio hay que cambiar los DNS para que se venga a hospedar el dominio acá en Builderol entonces todo eso también se los enseño cómo hacerlo todo está bien mascado a ver yo quisiera a ver quién quién quiere no sé Alejandro Alejandro o Marielita o Marielita no sé el que quiera abrir el micrófono o Patricia que hayan visto los tutoriales si han sido fácil para ustedes para que le digan a Leti a ver ¿vale? no te escucho ahí está Alejandro Jara dime cuéntale a Leticia los cursos que tenemos en Affiliators ¿cómo te han parecido a ti? en primer lugar son didácticos para personas que no saben nada completamente nada les va a costar de repente tiempo pero no dificultad en procesarlo y en ejecutarlo eso está hecho como para personas 100% novatos y eso es lo que te puedo decir así es fíjate que yo tengo mi canal de YouTube se llama marketing para novatos porque yo soy muy muy maestra entonces enseño todo bien 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 paso a paso y cómo debe ser el orden y entonces todos van van haciendo eso paso a paso y lo hacen fácil Patricia nos quieres compartir tu testimonio para que Leti escuche tu testimonio cómo te ha ido con Builderol si ha sido fácil complicado que platícale hola qué tal qué gusto saludarlos hola Leti Leti te cuento que Builderol es fabulosa a mí me encanta yo creo que llevo un poco más de un año como año y medio o algo así no solamente la uso para promover la plataforma como afiliado sino también para para clientes tengo varios clientes que ya tienen la plataforma he montado allí cursos en el e-learning y la verdad me encanta es de arrastrar y soltar es súper fácil y además con Marta se aprende súper fácil dentro de mi grupo tengo personas bastante adultas y eso es lo que más les encanta que con los cursos de Marta aprenden porque ella es así detalladita es te reclí aquí vaya allá y nos explica todo tan detallado que mejor dicho es a prueba a prueba del que no quiere aprender aquí se aprende definitivamente entonces Leti toma la decisión de verdad que y si lo estás mirando para el tema de multinivel que fue lo que entendí yo también tengo clientas que están en multinivel les hago los embudos de venta y les les colaboro en toda esa parte entonces es de verdad la herramienta no es la herramienta es una es la base tecnológica para sustentar las estrategias de tu negocio créeme que cualquier cosa que quieras hacer la vas a poder hacer con esta plataforma y sobre todo con el equipo en Marta tienes una líder genial que te enseña todo y te acompaña para que tengas un excelente resultado entonces básicamente era eso lo que quería contarte Leticia bien si te iba a preguntar Pati que le dijeras a ella de que tenías embudos de multinivel que has montado ahí y es muy fácil Leti muy fácil hacer esto te vas a dar cuenta aquí si entras aprenderé al principio pero a medida que vas aprendiendo puedes empezar a atraer gente aquí a a las reuniones que son los martes a las 6 de la tarde hora a tiempo México y entonces esas personas también se enteran y luego ya vas aprendiendo cuál es el enlace que hay que pasarlo yo te voy a guiar yo te voy a asesorar y todas las personas nuevas que entren con el que entren yo sé que van a recibir una asesoría estupenda y maravillosa entonces pues nada yo ahorita voy a colocar en el grupo de Telegram y cada uno de ustedes su enlace de contacto puede ser Whatsapp para que les busquen las personas y también el enlace para que se inicien y ya Leti me buscas tú ahorita cuando yo te pase ese enlace y hacemos un zoom luego personalizado y yo te guío paso a paso para hacer todo esto ok ok ¿listo? ¿dónde vives? aquí ay sí ya me habías dicho que vives allá no qué rico allá está haciendo ahorita frío ¿verdad? sí allí cayó nevada de nuevo sí yo vi que cayó nevada y todo bueno bueno mi Leticia entonces estamos en contacto ahorita te pongo mi link de Whatsapp para que me busques y ya por Whatsapp entonces seguimos la conversación tú y yo y a todos los que estuvieron aquí presentes felicitaciones y esperamos que este 2022 vivas de ingresos recurrentes gracias a Builderall Dios los bendiga y nos vemos de hoy en ocho bye bye gracias